La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, apacita de detrás. Ya que me agarres, como uno. Ahí la, la cucaracha, la cucaracha, para hacer un congrejo. Ya, no puede, a ver nada. Y vamos a ver, como se ha terminado de sufrir. Un recinto de marcha. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí!